¿Qué buscas? Algo exclusivo, poderoso y con una garantía exclusiva en el motor y la transmisión. Con un estilo extraordinario, económico en gasolina. Todo eso mientras trabajas con un vendedor libre de comisión. La última en tecnología, comodidad, todo eso aquí en Executive Honda. Caballeros, no olviden que nuestros precios están garantizados. Toma la decisión correcta, toma la decisión ejecutiva. ¡Gracias!